Negra y una pelea que me due, me parece que solo me quedé Y por pura, por fin, también en fin, la llamadita Van a su ver a mí, la que sí y la incursión Porque duele de enero, más lejos de tu amor Lo que debo difunto, y lleno de dolor Escribiré de ese amor, amargo a tu amor Y desde que tú te escucho Tengo, tengo la camisa negra La camisa negra, vengo el alma Después de seguir la cama, entonces quiero estar en casa Tengo, 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 tengo Tengo la camisa negra y de respiro, te bendito Tengo la camisa negra, te bendito ¡Gracias!